Diez manos arriba Ya se marchó el que me hizo, pasar mal los momentos Ya se marchó el que me hizo, pasar mal los momentos Como aprendí así a vivir un tropezón, cualquiera lo tiene en la vida Como aprendí así a vivir un tropezón, cualquiera lo tiene en la vida Yo que le di mi vida, mi amor fue solo para él Yo que le di mi vida, mi amor fue solo para él Pero nada de mí le importó, me engañó, me mintió, me traicionó Se burló de mi amor puro y sincero Pero nada de mí le importó, me engañó, me mintió, me traicionó Se burló de mi amor puro y sincero Felizmente se marchó, ya se largó, el que tanto me hizo sufrir Felizmente se marchó, ya se largó, el que tanto me hizo sufrir Sí, al fin, libre, libre otra vez Y que viva la soltería Y que viva el récord Y ya se marchó, el que me hizo pasar mal los momentos Y ya se marchó, el que me hizo pasar mal los momentos Como aprendí así a vivir un tropezón, cualquiera lo tiene en la vida Como aprendí así a vivir un tropezón, cualquiera lo tiene en la vida Yo que le di mi vida, mi amor fue solo para él Yo que le di mi vida, mi amor fue solo para él Pero nada de mí le importó, me engañó, me mintió, me traicionó Se burló de mi amor puro y sincero Pero nada de mí le importó, me engañó, me mintió, me traicionó Se burló de mi amor puro y sincero Felizmente se marchó, ya se largó, el que tanto me hizo sufrir Felizmente se marchó, ya se largó, el que tanto me hizo sufrir Gracias mi Dios, gracias porque al fin se fue Gracias por el milagrito Ya estaba de más, ya estaba de más Por fin se marchó el desgraciado Y que vivan las mujeres ¡Maricón!